Bueno, estamos acá en el Congreso de Mujeres Peronistas que organizó la rama de las mujeres de la Néstor Kirchner. Guillermo, ¿cómo ves que las mujeres, más allá de lo que está pasando, estemos ahora organizándonos y manteniendo las banderas del peronismo? Y bueno, lo que vos hablás, ¿no? De los momentos que hay que mantener con la doctrina. Ahora, está claro que en los momentos de mayor sufrimiento de nuestro pueblo siempre las mujeres dicen presente. Y este, lamentablemente, es un momento muy cruel para nuestro pueblo. Así que, desde ya que las mujeres y las mujeres peronistas en particular dicen presente. Así que uno confía enormemente en la rama femenina. Sabía cuando las compañeras me vinieron a plantear la posibilidad de organizar este Congreso que iba a ser un éxito. Y bueno, fue lo que pasó. Las mujeres siempre dicen presente. Bueno, y con respecto a la situación actual de la oligarquía, que vos bien lo mencionaste, de cómo está el... Este es un gobierno brutal, que le ha sacado la comida a la boca a la gente. Y yo le pido que declare la emergencia alimenticia y que le devuelva esa comida que le sacó. Todos queremos discutir la política. Ellos tienen derecho a decir que la herencia recibida fue un desastre. Y nosotros tenemos derecho a decir que ellos son un desastre gobernando. Pero ese debate lógico y racional solo se puede dar si la panza está llena. No se puede dar con la panza vacía. Por favor, devuélvanle la comida que le sacaron a la gente. Y volvamos a un debate racional, que es lo que queremos los peronistas. Y en este tema de que ellos dicen que en realidad es un tema de prueba y error lo que están haciendo, en realidad no es un tema de prueba y error. Mirá, es que no saben. Son horribles en los objetivos que se plantean, pero también son horribles tratando de conseguir esos objetivos horribles. Eso es lo que les pasa. Bueno, lo que tienen que hacer es devolverle la comida a la gente. Compren comida, repártanla y tengamos un debate racional. Y yo te vuelvo a decir, tienen derecho a decir que nosotros les dejamos un país que es un desastre y nosotros tenemos derecho a decir que es un desastre gobernante. Pero la gente no puede pasar hambre y es una responsabilidad del gobierno que no pase hambre. Bueno, ¿y la responsabilidad hacia nosotros los militantes que vos siempre remarcás? Fundamentalmente ahora mansos y tranquilos a las familias que en los barrios detectamos que no compren y que no comen y tienen vergüenza, hay que llevarles la comida. Con hidratos de carbono y con proteínas. Pero no alcanzan porque aunque nosotros compartamos nuestra pan, no alcanzan. Es mucho el daño que han hecho. Por eso el gobierno tiene que repartir la comida. Y después darle a las familias amor. Le damos un poco de comida, le damos amor y esperamos los tiempos electorales. Y le decimos que los días más felices... Más felices. Y bueno, después van a votar bien solos porque ellos saben que los días más felices fueron, son y serán felices. Muchas gracias. Gracias, Cris. Gracias a vos.